y ya estamos aquí de regreso en menú criollo boya y ahora le toca el turno a miguel tengo aquí abuelo miguel que también quiero hacerle una preguntita miguel cuéntame cuál es la mayor preocupación o si alguna preocupación que puede tener un abuelo con referente a sus nietos pues mi mayor preocupación con mis nietos sería la razón de mi edad primero que nada a mí me gustaría me gustaría ver realizadas las metas de mis nietos y a veces uno no sabe las vueltas que da la vida pero siempre he tenido la idea de poder disfrutar de ellos inclusive cuando ellos ya crecen y forman su hogar poder ver el producto de ellos en su familia y en sus metas de estudio su progreso en sus profesiones pero hay que pensar siempre que hay que pensar siempre que el destino no lo decide uno simplemente hay que tener la fe en dios primero y después pedirle que nos dé la oportunidad de ver las metas realizadas de mis de nuestros nietos yo tengo mi chica que es alana ella tiene 11 añitos también tengo un nieto que tiene 19 ya está en la universidad y en eso ya yo dije mi ambición de verlo gradual de universidad y en algún momento si el señor me da la oportunidad de que yo pueda haber realizado a su familia y poder quizás conocer un bisnieto mío de él de ello de ella poder todo es posible a la cuenta que tú piensas de todo eso que ha dicho abuelo de que él para él es importante de verte graduar de universidad o si no de la universidad que puedas hacer lo que tú ames lo que tú quieras hacer en tu vida y verte realizada que tú piensas de ese deseo de abuelo de verte triunfar y hacer lo que tú amas yo pienso que hay que en el fe todos los sueños se pueden realizar y con el amor de él verdad y con el apoyo de él y con y con el apoyo de toda la gente que tú amas tú vas a lograr todo eso que tú quieres que te gustaría ser cuando ya seas adulta mayor de edad todavía no sé ya no sabes pues tenemos esperanza y fe en que se te va a revelar ese propósito que tú tienes en esta vida verdad y abuelo tiene fe de que lo va a ver cuéntame yo me tú que tú piensas de de que los abuelos se sientan felices de verte cuando seas mayor que puedas estudiar lo que ames o que hagas lo que tú ames en la vida verdad que eso es lindo que tú quieres hacer cuando seas más grande porque eres grande más grande pues yo quiero ser un policía y también quiero ser un un constructor y un bombero pero todavía no sé cuál de esos tres voy a elegir si policía constructor o bombero son profesiones interesantes crear cosas es maravilloso y los bomberos y los policías son esenciales nuestra sociedad ayudan salvan vidas mantienen un orden cuidan personas así como abuelo te ha cuidado a ti verdad que sí y tú gaya cuéntame que tú quieres ser cuando seas más grande porque grande eres la cocinera pues tú estás en el programa perfecto en menú criollo voy a cuéntame y que te gustaría cocinar te gustaría ser chef cocinera así que haga platos así que sabía eso es el rico verdad hacer quesadilla y tú ayudas a vuelo a cocinar si que cocinan cuéntame que cocinamos juntos que han cocinado que tú ves que abuelo cocina arroz te gusta amarillo o te gusta blanco 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 oye y a pues abuelo se va a sentir bien feliz yo sé que abuelo va va a verte ser esa cocinera maravillosa que tú quieres ser te gustaría hacer otra cosa tú puedes ser todo lo que tú quieras ser todo lo que tú quieras ser en la vida tú lo puedes lograr que otra cosa te gustaría enfermera enfermera eso es importantísimo verdad para sanar otras personas y abuelo va a estar ahí para lograr eso para verte sanar personas también los sana y también les cocina verdad que sí miguel cuéntame vuelvo a ti ya sé que me hablaste de ese deseo de ver a los nietos realizados y yo sé que todos ustedes también así lo desean qué consejo tú le darías a a otro abuelo que tiene nietos que quizá a veces no hay un librito que nos diga ni cómo ser padre ni cómo ser abuelo pero qué consejo tú le daría a esos abuelos que recién se estrenan como abuelos nuevos bueno yo lo primero que le puedo decir ya sé que ellos tienen más nietos pero le puedo aconsejar que no hay cosa más hermosa que tener nietos porque aunque uno siempre cambiando la situación dice que si los nietos se quieren más que los que los hijos pues yo diría que es un complemento una cosa con la otra porque los hijos crecen los ve crecer realizarse pero los nietos vienen subiendo que es el que te da el cariño a los abuelos yo le puedo aconsejar y le puedo decir que como no es una cosa tan hermosa tenerlo velar por ellos cuidarlo aconsejarlos llevarlos por el buen camino darle darle todo el apoyo tanto es el apoyo que le damos y el tiempo que hasta los padres nos dicen pues de alguna forma a nosotros que los consentimos diga la verdad pero años 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 y a veces ni siquiera nos lo quieren dejar porque si les cambiamos la vida le hacemos pensar de otra forma a la que ellos hacen pero nos sentimos felices nos sentimos orgullosos de que nos digan de la forma que sea pero siempre con todo el cariño como decir como decimos a veces que son unos alcahuetes en el buen sentido de la palabra porque los consentimos y eso es lo que ellos nos reciprocan a nosotros nosotros les damos eso y ellos nos dan cariño ellos no asisten a sus papás buscan a sus papás para para sus antojos simplemente vienen acercarse a uno para que uno le haga el el consejo del amor el consejo sabio porque mientras más son abuelos porque como él dice es me di cuenta que pasó el tiempo y qué bendición más grande de poder ver generación en generación esas bendiciones que que nos llegan que nos llegan así que para mí es un honor poder celebrar con ustedes el mes del abuelo aquí en menú criollo goya con la familia goya gracias por tomar de su tiempo para para tener esta entrevista con sus nietos esto es un recuerdo que van a guardar para siempre así que grábenlo guárdenlo para que cuando ellos sean más grandecitos y para que los hijos de sus nietos sus bisnietos también puedan ver esto y continuamos con menú criollo goya porque si es goya tiene que ser bueno para que me con ellos importantos enero y enero S